La construcción del Tren Maya será sometido a consulta ciudadana en diciembre o a más tardar a principios de enero, aseguró el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño afirmó que todo lo que requiera ser consultado se hará, pues dicen que para no equivocarse lo mejor es preguntar, puedes leer, aún no arranca y ya es marca el Tren Maya en entrevista en Villahermosa, Tabasco. López Obrador dijo que no cuesta mucho trabajo hacer la consulta, solo es informarle a la gente, que vote y tenerle confianza. El próximo lunes, Mérida definirá si se hará consulta nacional o regional sobre el Tren Maya. El gobernador electo Adán Augusto López Hernández confirmó que se llevará a cabo una consulta para determinar si se construyó o no el Tren Maya. Entrevistado a su llegada al Palacio Municipal señaló que será el lunes próximo en la reunión que sostendrá el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y los mandatarios estatales electos en la ciudad de Mérida en el vecino estado de Yucatán, donde se determine si esta consulta se hará a nivel nacional o regional. Seguramente va a haber una consulta y este lunes 12 vamos a analizar los pros y los contras, expuso el mandatario estatal electo acerca de esta importante obra férrea que comprende los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con información de José Guadalupe Pérez, el heraldo de Tabasco Política Consulta Ciudadana para Tren Maya y nuevas refinerías, Román Meyer México financiarán el ABMV, y Vive el Tren Maya Sociedad estima en consulta del Tren Maya para el 1 de diciembre. Gracias por ver el video.